joder ya rápido rápido tus nalgas la primera joder ya p mano ya 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 no importa ya no importa este mira que no se ve no se ve no se ve Ya tengo, ya tengo, ya tengo Ya, ya, fuitemos, fuitemos O sea que somos hermanos O sea que somos hermanos de un lado Dice SPS, luego Dice SPS Vamos a hacer algunos man Que están atrás, ahí van Aún una perla para atrás Ustedes son estos gringos, mano Son estos gringos, mano Muere, muere el Stiff, muere, muere El Stiff, el Stiff ¡Ey! Ay, nuestro barrio Stiff El Stiff, el Stiff, el Stiff No grites Agarre, no peguen Están empujando No le P drinking Eso, ¿Vare? Tienen que unir a cuatro Ahí va, el sector Voy, voy, voy Lo poné acá No, 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 no El sector ¡Voyan peleando para atrás! ¡Voyan peleando para atrás! ¡Voyan peleando para atrás! ¡Voyan peleando para atrás! ¡Bros! ¡Sí! ¡Están bien por suerte! ¡Vamos a dos, güey! ¡Yo estoy atrás! ¡Yo estoy atrás! ¡Ustedes plantense ahí! ¡Yo estoy atrás! ¡Estoy atrás! ¡Ey! 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 ¡Ey man! ¡Solamente estoy yo! ¡Yo estoy con un bar! Ok, ok ¡No! ¡Y bajo la reclamación! ¡El bar está en cooldown! ¡El YouTube! ¡Ey! 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 ¡Fuck! Ahí sacan las perlas con el ataque Aquí también estamos aplicando con el ataque Ustedes van a tener una perla Ay, no se me quitan que hay fuma Ah, Terrali, Terrali Ya, vamos a acompañar al Terrali Ya, 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 vamos a acompañar al Terrali Ya, 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 vamos a acompañar al Terrali Amigo, hermano, 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 hermano No sé quién muere Ahora es todo ese chino Eh, el Terrali no... Una perla para atrás Una perla para atrás Y plantense, plantense, plantense Está aquí tú, está aquí tú, napeando mal Ey, ey, tiene que ser más que el Disney, man Son cool, marco Chino, full speed 3, full speed 3 Ay, borde, guataje El bar, el bar, el bar, el bar El bar, el bar, tengo que ir A su bar, su bar, su bar Hey, su bar está ahí, dale, su bar, su bar ¿Cuál es el? ¿El cerebro? Oh, no hay que caer Hey, su bar Hay un bar que está preparado Te amanecer, digo, como el bar, ¿no? Aquí las tengo Oye, ¿no tenemos bar nosotros o sea? ¿T veremos bien? Sí, sí, a mí sí me callan defectos Dale, dale, dale A mí no Vaya con su bar, con su bar, tiene super azATION También que periodo con su bar, tú vas a dar de cuatro step Nos ponemos ya, nos ponemos ya Sí, chino, vete por atrás, vete por atrás, te voy a ayudar Tomá, 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 lowrry a turí ¿Está vas a entrar? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahora, le dio perla! ¡Gracias! ¡Ai, ai, ai! ¡Pate en la pérdida! ¡Pate en la pérdida! ¡Pate en la pérdida! ¡Pate en la pérdida! ¡Ey! 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 ¡Parte en la pérdida! ¡No, no! ¡Pate en la pérdida! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡Le dieron post! ¡Ey! ¡Agarre todas! ¡Privat! ¡Privat! ¡Tornel! ¡Ey! ¡Avance rápido! ¡Yo acabo de agarrar la post al bar! ¡Andale! ¡No! ¡Barding! ¡No te metas mucho! ¡Ey! ¡Privat! ¡Va a la pérdida! ¡Toma! 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 ¡Barding! 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 ¡Ya dejaron de hacer el Kid Night! ¡Están cagados! ¡Están cagados! ¡Dale! ¡Barding! 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 todo lo que pasa en los costados, porque hay boardings, recuerda a los costados, recuerda a los costados hay de ahí, ahora 3000 bots tope tope toma toma bueno, bueno se me ató a cargo, no mas lo pienso en el bot teeeerran eeerran un afran de la eeerr eeerr eeerran leek 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 que siempre eeerr yo me quedo yo me quedo no me quedo, no me quedo ni por el lado leek 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 corte ah muerto muerto muerto, muerto muerto, muerto, muerto no, 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 no lo tengo, lo vi, lo vi donde esta a pelle adelante busque, bueno, su guarda A ver, sigue Chino, sigue, 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 sigue. Sigue nomás, no va. ¡Vamos, no voy! ¡Tengo un percodo, tengo un percodo! ¡Vale, vale! Yo quiero darme un poco atrás. ¡Toma Chino, atrás, Chino! ¡Toma, toma! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!